Yo pensé que era clave, así. La verdad es mímica. Para mí, ¿quién me fue más preso? Esa es la perfecta. Hola. Hola. ¿Cómo andamos? Bien. ¡Locamos mucho! ¿Vieron mi guitarra? Mira las curvas que tiene. Qué belleza, ¿verdad? ¿Te gusta? Me encanta. Así, así tenés que tocar. ¡Agarrá! ¡Ay! ¡Ya tocó la ropa! ¡Ya puso así que ya es un regazo! Bienvenido. Bienvenido. Funciona, funciona, funciona. ¡La guitarra! Esta guitarra. ¿Qué? Mi guitarra. ¡Ah! No, esta no es la rojita. No, no, no. Esta es la naranjadita. La naranjadita. La naranjadita. Esta guitarra está preparada para el próximo invitado de una visita del día de hoy. ¿Quién es tu amigo? ¿Quién es tu amigo? ¿Tu amigo es? No es mi amigo, pero como es músico sí o sí va a ser mi amigo. ¿Qué? Pues yo necesito amigos músicos. ¡Sí! Pues son los que te... Vos podés tener la verba. ¡Claro! Podés tener la bebida, pero... ¡Este es el que manda! ¡Este es el que manda! ¡Muy bueno! Conocen las frases billetera mata galán. Ajá. Y músico mata billetera y mata galán. ¡Este es el que manda teatro! Entonces yo ya les tengo al músico conmigo. Siempre. El día de hoy con ustedes, conmigo, con nosotros... Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Amén. Nos visita un gran artista. ¿Quién? Verano. ¡Ah! Es buraja. ¡Bienvenidos a otra edición del A.O.B! Un aplauso fuerte. Se vino al A.O.B. ¡Seba González! ¡Vamos! ¿Cómo vamos? ¿Cómo te vas, Seba? Bien. Súper bien. Qué gusto quedar con esta gente. ¡Bienvenido! Yo estaba re nervioso. Es que... No, el nerviosismo se va con el aplauso. O sea, es que el sueño del pibe es llegar a su casa. Ponerle llegar a tu casa y... ¡Ah! Capo, ídolo, llegó el bebé de la casa. ¿Te pasa? No. Voy a llegar a tu casa, silencio. Te cruza el gato, el perro te lame. Ajá, ajá, ajá. Sajiste lo que te pedí. Y ahí... ¡Eh! ¿Virra o Fernet? Fernet toda la vida. ¡Eh! Pero hay que mezclar, porque es más rico cuando mezclaba. Fernet, virra, Fernet. Fernet. Así como hace Messi en la cancha. Claro, como hace Canerlamen. ¿Eh? Como hace Canerlamen. ¡Ah, mirá! Hoy es cumpleaños de Nico. ¡Felicidades, Nico! Vení que te vean, vení que te vean. ¡Felicidades, Nico! ¡Felicidades, Nico! ¡Felicidades, Nico! ¡Felicidades, Nico! ¡Felicidades, Nico! ¿Qué... ¿Qué pregunta no te gusta que te hagan? Eh... ¿Por qué escribiste esta canción? ¡Ah! ¡Argele, argele! ¡No, no! Yo cuando escribía poema también argele. ¿Cómo va a ser que todo se trate de mí? ¿Cómo te hizo de mí? Yo escribí poema. ¿Eh? Tengo, ¿sí? ¿Qué? Vendeme uno, boludo. Argele, ¿verdad? Es que te pregunten eso. Claro. Lo que pasa es que a veces yo no sé por qué hice la canción ni lo que me... Claro, no es que te engañaron, ni que le engañaste a nadie, ni que pasaste por ese proceso. Claro, ponele. A veces sí, a veces no, pero justo a veces le agarran la pregunta cuando la canción salió nomás de onda. Claro, en pega y... Sí. ¿Qué preferís ser? ¿Pobre, junto al amor de tu vida, que hizo rico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esta juventud ya no valora el amor, las platas no valen. O ser millonario, que cualquiera es millonario, sin conocer el amor. Yo creo que es millonario y en un yate así. ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Sabes qué? Te vas ahí enfrente, atrás, costado, derecha, izquierda, te vas a aburrir. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ploc, ploc! ¡Cayeron las chicas acá! ¡Todas cayeron! Me afecta al tomar decisiones, boludo. No puedo putearle a la gente, por más que necesite hacer eso, no puedo. ¡Ah, bien! ¡Putear en mi deporte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a meterle una peña y ya nos diga ahí! ¿A qué cantante le elegirías para tu roommate de por vida? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Hasta que la muerte no suena? Nacional o internacional. Eh, vamos a hacerla difícil, nacional. Sí, 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 sí. ¿Internacional? Yo tengo una lista. ¡Ja, ja, ja! ¿Una lista que vamos a desea? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Boludo. Eh... KS por ahí me ha sido buena onda. ¡Sí! ¿Ustedes ya saben qué significa esto? Ahora se lo llama así. ¿Saben qué quiero en este lado de que escriban? ¡Ponele! Escriban. ¡Ponele! 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 Yo creo que nos vamos a llevar bien porque le veo siempre en su historia como laboró en su casa. Entonces yo también... La gente falsa en sus redes. ¡Ponele! ¡Ponele! La gente te vende una mentira. ¡Sí! ¿Qué frase aplicada en tu día a día? ¡Te das core! ¡Te das core! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! eso es más efectivo que cualquier otro adjetivo depende de cómo vos escuches el u es positivo pues si es o ese es negativo podemos negociar con la raya definite en tres insultos algo fuerte que sea insulto en serio ¿se puede? pesado pesado pasteloso ansioso ansioso no sé si ansioso o un insulto yo no sé ¿qué haces? bueno entonces plagita puede ser ¿qué cambiaría de tu apariencia física? tenía un mejor estado físico bueno tenía 18 17 pero es un poquitito más un poquitito más flaco después conoce el alcohol la noche el gimnasio aburre soy el policía de fotos ¿qué? ¿qué batalla viste reina? tiene batería ¿verdad? no tiene batería señor González podría mostrarme la foto número 7 de su baldería así son los músicos así son los músicos ya me jodieron tantas veces ya me jodieron una maga ya se puso todo rojo se va a censurar si hay nudes primera vez que tenemos problema con el invitado en su foto me estaba probando ropa va a venir para boludo lo que es cuando sos joven te probar cuando sos viejo cualquier porquería encontrarte por no ir a venir bueno ¿a quién le quitarías del grupo bastianes? ¿a Bruno Méndez o a Robin Muller? ¿Muller o Müller se lee? Müller creo que voy a devolver el favor a Robin a Robin si tu vida fuese una película ¿cómo se llamaría? se arriesga y se va a la puta o sea ¿entendieron verdad? ahí estamos hay que arriesgarse ese si pero cuando te va a la puta se puede arriesgar el pulver ¿algun momento de tu vida que volverías a repetir? todo lo que pasó cuando tenía 14, 15 años toda esa época toda esa época fue re linda y creo que no la aproveché como tenía que aprovecharlo esto fue emotivo es que el músico te te mete te metes 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 yo pensé que mentía bien pero no ¿cuáles serían tus últimas palabras si te digo que afuera a la pelota otra vez? hay un apocalipsis zombie y estos son nuestros últimos segundos el mundo de vida ¿es que el músico te dice lo que yo quería escuchar? sí está sonando el teléfono es tu ex y quiere volver ¿qué le respondes? te puedo ayudar con una frase pero te dejo ¿alto qué? bienvenido un tiki al paraguay trajo la plata si pudieras cenar con alguien de estas personas ¿a quién elegirías? te doy las tres opciones a la mierda Sole Cardoso Pati Uruguay o Zuni Castiñeira ¿cómo nos va a como nos va a como nos va a cenar con Zuni Zuni ya tiene el yate yo creo que por historia Pati Uruguay por trayectoria por trayectoria ella es historiadora pire ahí la mía pero me tiene no va a bueno si tuviera que cambiar de cuerpo con una persona ¿con quién sería? de cuerpo Harry Styles Harry Styles cantar en Londres qué onda ¿verdad? ¿por qué a ustedes le están mirando diferente? desubicadas desubicadas tienen novio ustedes la mayoría señorita que sea la última vez escribite un tema nuevo y se llama como lo último que comiste más el color de tu ropa interior empanada blanca está bueno se va a escuchar rico una cumbia una cumbia de manada blanca buen trazo anatómico blanco ¿qué está mirando? no se puede con ustedes le trae controlado como papá guasuso y acá mi hija comportate mi hija ¿algún talento oculto que tengas? soy muy ordenado ordenado no sé si eso es un talento imposible 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 no es sensible ordenado es músico ya está ya ya está ya perdimos muchachos te llevaron preso por robar una guitarra guay que sea la mía este no y solo yo te puedo salvar pero tenés que pedir ayuda en clave ¿cómo me pedirías? en clave pedíme ayuda no no clave clave ¿se fue? no no puedo hablar clave ah en clave sí clave sí yo pensé que era clave así clave clave de mímica que tenemos para mí que me fui más preso termina la frase no voy a explicar la mía me hace el boludo acá termina la frase no podría vivir sin música se está riendo se está riendo todo el pedo su amiga su amiga peor ya está ya ya está ahí fotógrafo bueno bueno llegó el momento nos despedimos en esta edición súper especial con un muchacho prácticamente perfecto que toca muy bien la guitarra y canta también sí nos vamos sebas nos vamos el tema que vos quieras bueno esta es una canción que salió hace dos semanas tres creo la nueva canción de Bastian que de mi banda la invito a escuchar y la he cantado un poco mágicas todas tus caras son únicas me volves loco y después te vas ya te conozco pero igual me gustas sin piedad las horas pasan tan rápidas me quedo solo en la ciudad quiero encontrarte y calmo en mi ansiedad dame tu mejor jugar quiero tu probarte en la madrugada me siento mejor cuando te veo pero tengo que dejarte aunque no quiero hago falsas ilusiones que no debo tal vez no sea verdad los Spotify tienen que estar completado estuvo al lado es Seba González y 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 Gracias.